Vamos a ver aquí cómo funciona el control digital de un motor DC. Vamos a por ello. La base de esto es un generador PWM. Puede ser este, puede ser un microcontrolador. Lo que hace esto es que está señalando un tren de pulsos, está generando un tren de pulsos de 736 Hz con un duty cycle del 16%. ¿Qué significa esto? Pues significa que está generando esta señal, en la cual por cada periodo solo un 16% del tiempo la señal está en alto y el resto del tiempo la señal está en bajo. Si nosotros subimos ahora este duty cycle, vamos a ver el efecto, amplía la cantidad de tiempo que está en alto. Al ampliar la cantidad de tiempo que está en alto, el efecto que tenemos es, aquí que vemos VRMS, es el voltaje eficaz, aumenta. Si reducimos el duty cycle, el voltaje eficaz disminuye. Esto es lo que controla realmente el motor, ¿de acuerdo? Ese voltaje eficaz. Entonces, ¿qué pasa con ese voltaje eficaz? Pues ese voltaje eficaz viene a este MOSFET. En este MOSFET es donde nosotros aseguramos que le damos la potencia suficiente al motor. Este diodo es un diodo de flyback que lo que hace es evitar que cuando paramos el motor o cada vez que fluctúa, pues vayan a tener corrientes en sentido inverso que puedan dañar la electrónica. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues como vemos, al aumentar el duty cycle, aumenta la velocidad de este motor. Y al reducirla, disminuye. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos. Yo lo bajo y vemos que esa pequeña hélice va bajando de velocidad. Vamos a ver qué es esta hélice. Vamos a pararla un momentito. ¿Vale? La dejamos parada. Bueno, pues lo que tenemos aquí es una hélice con dos aspas. Estas aspas cortan un haz que viene por aquí, un haz que atraviesa un haz de luz que viene por aquí y llega aquí. Y detecta ese haz de luz. Cada vez que corta el haz de luz, podemos ver que la señal se pierde y cuando deja de cortarla, la señal reaparece. ¿Vale? Entonces, esto lo podemos ver aquí. Cada vez que corta, la señal aparece y cada vez que el aspa pasa o deja pasar, la señal aparece o desaparece. Este es el efecto que va haciendo según yo lo voy girando. Bueno, lo cierto es que si nosotros aumentamos el duty, ¿vale? Y le permitimos que empiece a moverse, ¿vale? Entonces, tenemos esta señal. Al tener dos aspas, significa que va a ir generando pulsos cada vez que corta y cada vez que pasa. ¿De acuerdo? Entonces, va a generar una frecuencia. Vemos aquí 700 hercios. ¿De acuerdo? Entonces, esa frecuencia de 700, perdón, de 70 hercios, lo que nos indica es la cantidad de veces que tiene un pulso de estos. Como tiene dos aspas, significa que va a tener dos por cada vuelta que dé. ¿De acuerdo? Por lo cual, la velocidad del motor real va a ser la mitad de esta frecuencia. Si estos son aproximadamente 70 hercios, pues lo que tendremos es que tener, o sea, 70 ciclos por segundo, pues tendremos 30 vueltas de motor, o 35, perdón, vueltas de motor por segundo. ¿De acuerdo? Esa es la velocidad. Si nosotros aumentamos el duty cycle, vamos a ver aquí la señal del duty cycle y del otro, y la frecuencia aumenta la frecuencia. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Hasta llegar a un máximo de unos 180 hercios. ¿De acuerdo? Y si reducimos el duty cycle, se reduce la frecuencia y, por tanto, la velocidad del motor. ¿De acuerdo? Otro factor importante aquí, bueno, y todo esto lo hacemos con este transistor, que lo que hace es convertir esas señales, que son muy débiles, a señales de 5 voltios, para que las podamos ver en el osteoscopio correctamente y luego utilizarlos en alguna lógica TTL. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, pues tenemos el factor de la frecuencia. Vamos a ver. Aquí tenemos el motor que, como he explicado, está aquí parado para que podamos ver la hélice como arranca. ¿Vale? Y tenemos aquí nuestro duty del 19%. Si nosotros ahora aumentamos la frecuencia, se nota en el sonido, porque está dentro de la gama audible, de los 20 a 20 mil hercios. ¿De acuerdo? Entonces pitan. Estos motores pitan cuando subes la frecuencia. ¿Lo veis? Pero también cuando subes la frecuencia, reduces el par. Y sí que lo haces mejor, con un control mejor, pero reduces el par. Y cuando... Ahora estamos subiendo, pues eso pita más. Y cuando bajamos la frecuencia, les das más par. ¿De acuerdo? Pero también son más bruscos de controlar. ¿De acuerdo? Vemos que se nota más robusto el sonido. Incluso va más rápido. Pero es como más brusco. Es un poco inestable el sonido. ¿Verdad? Y si lo bajamos más, pues todavía se da más. Lo vemos muy inestable el sonido. Va más rápido. ¿Veis? Ahora está un hercio. O sea que va haciendo ciclos. Va, va, haciendo y apaga constantemente. Entonces la frecuencia es un factor importante a la hora de controlar un motor. Esto es un factor que debemos de ver con el fabricante cuáles son sus características. ¿De acuerdo? Pero bueno, nosotros ponemos una frecuencia de unos 400 Hz, unos 500 Hz. y es una frecuencia bastante adecuada para la mayoría de los motores. Si te gustó este video, no olvides de like y suscribirte al fondo del video. Clicca la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos se publican. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!